Vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en casinometro.com. Mucho más que un casino. Seguimos con más de Puerto Rico Gana, óyeme. Eres de los que quiere trabajar por su cuenta y tener su propio negocio. Sabemos que tienes el talento, nosotros te ofrecemos las herramientas para lograrlo. Estudia una carrera online con el líder. NUC University División Online. Estudia un grado asociado. Bachillerato maestría con la flexibilidad que necesitas. Profesores de alto nivel académico disponibles para ti y una plataforma llamada Canvas. User friendly, emprende, progresa. NUC University División Online. Entra ahora y oriéndote en online.nuc.edu. Bueno, yo tengo que no se caiga. Tengo dos participantes, tengo por aquí. Vamos a comenzar con Margarita al micrófono, ¿estás bien? Sí. ¿De dónde viene mi amor? De Guayama, Patitas Calientes. Patitas Calientes Guayama, muy bien. Y entonces por aquí tengo a su nombre. Lutelia. Lutelia, ¿de dónde viene? De Guayama. De Guayama, muy bien. Mire, Lutelia, le gusta estar en las Patitas Calientes, la pasan bien, ¿verdad? Me encanta. Muy bien. Quiero decir algo. Dime. Una compañera quiere que saluden a su mamá que está encamada. Angelita Vázquez. ¿A quién? No te pierdes. ¿Cómo se llama? Angelita Vázquez. Angelita Vázquez. Angelita, un besote, mi amor. Dios te bendiga. Que no se pierde el programa. Gracias, gracias. Bueno, chicas, tengo 200 dólares para la torre más alta y que no se caiga. ¿Ok? El tiempo en pantalla va a estar y la más alta que lo haga se lleva los 200 dólares. Una sola mano y una torre de dos bloquecitos por cada piso. Preparada, va a tener 45 segundos. Comenzamos la torre más alta. Gracias a Nukia University, J.D. Matriculate ya, Nukia University, División Técnica IBC. Comenzamos. ¡Ya nos fuimos! Ahí va. Vámonos, mi amiga, vámonos, mi amiga. Patitas calientes en la casa, vamos a ver. Margarita Olustelia. Vamos a ver. ¿Quién lo logra? La torre más alta. Ya solo quedan 30 segundos. 200 en juego de Nukia University. ¡Vamos, vamos! Vamos a ver. ¡Y a rayos! ¡Va la milla, Margarita! ¡Viene Lutelia! ¡Viene! Le quedan 18 segundos. Sigue avanzando el tiempo que se lleva los 200. Nukia University. Y solo restan 10, 9, 8, 100, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Tiempo! Definitivamente, Margarita se llevó los 200 dólares gracias a Nukia University, J.D. Así mismo es, técnico de construcción, Candyman, y mucho más. Bueno, oye, productor. ¿Qué pasó, productor? Estoy feliz. ¿Estás feliz? Siempre que estás feliz. ¿Por qué? Y sí, obviamente. Aparte, esta época me pone feliz. ¿No te pasa que llega esta época y quieres ver todas las películas navideñas que hay? A mí me encanta. Inclusive, es la época favorita mía, la Navidad. A mí también. Acuérdate que el 9, que él en la semana que viene, cumple alguien bien especial para este programa. Un amigo mío cumple 54 años. ¿Cuánto? 54. ¿Quién, Pepe? Pepe no, Pepe. Tiene como 20 y pico. Otro. Finito, finito. No, uno que siempre, yo cuando vengo para el canal, veo que sale del lugar de Botox. Siempre. No te reflejes, mi, no te reflejes. Yo cumplo el 9, el 9 de diciembre. Mira quién está ahí, está Tatín. ¿Tatín? Vamos a saludar a Tatín. Mira, Tatín. Oye, Tatín. Te fuiste a correr ayer, condenado. Te hizo quedar mal, se fue. Se fue por ahí para abajo, contestando para actividades. Oye, Adolfo. Adolfo. Mañana. Le voy a decir ya mañana. Vamos a estar en dos sitios para que nos vayan a ver. Así que, para más información, ya me invito, pero ya yo estoy listo. Señores, señores, vamos por una planta eléctrica, por teléfono y queremos bendecir a alguien en su casa. Vámonos, Jedy. El regalo perfecto para toda tu familia. Una planta de tus plantas. ¡Pr.com! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Dale, Jigí! ¡Dale! ¡Dale, Jigí! ¡Dale, Jigí! ¡Dale, Jigí! ¡Le dieron un café a Jigí! ¡Eh! ¡Oh, ho, 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 ho! Ivana, como ensayamos... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Como ensayamos Jigí! ¡Oh, Dios! ¡Oh! El amor Ahí está Y llegó el cue también Llegó el cue Dale Luis Rivera Dale el café Te quiero Hay que hacerle un video A la luz también Salta Ya estamos listos para regalarle esa planta Vamos a regalarla Y hoy estamos dos por una Oye ya quedan pocos días Para la venta extendida del pasado Black Friday Porque no queremos que te quedes apagado En tu planta PR.com Compra un inverte de 2000 watts Y te lleva el segundo gratis Pagas un y te regalan la otra En tu planta PR.com Y consíguela, ya la llevamos a tu puerta Totalmente gratis Con garantía de un año con nosotros mismos Entra ahora a tu planta PR.com O llama el 787-251-3131 Mira Tatín Ahorita tenemos los saludos Tatín, te veo ahorita papi Oye, ese Tatín siempre está molestando Ayer me hizo el papi porque no vino acá adentro Se le fue, se le fue Bueno, 641-2178 Viene 641-2178 Primera llamada A ver A ver A ver A ver Mira, recuerde que tenemos a Guaynabo Dulce Guaynabo Dulce Coletti que tiene dulce para todos los niños en el estudio ¿Cuántos niños hay aquí? Ahí está Bueno, vámonos Primera llamada Hello, buenas noches Hello ¿Sí? ¿Quién me habla? Salía Santiago ¿Quién? Salía Santiago María María Santiago María, yo tengo 20 cajas con Santa De la 1 a la 20 ¿Dónde está la caja que tiene el logo adentro? Que dice tu planta PR.com ¿Cuál? En la 15 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 A la 1 A la 2 Y a las 3 No No es la 15 Gracias mi amor Próxima llamada Next Next Próxima llamada 641-2178 ¿Quién me habla? Ana de Barranquita Ana de Barranquita Ana Yo tengo aquí el número Ada, Ada, Ada con D Ada, Ada Ada, Ada Por eso dije Ada Ada, Ada Eh No es la número 15 15 no es 15 no es ¿En dónde está el logo Para que te lleves esa planta Sin el modelo? El modelo mocho no está incluido ¿Cuál? ¿Cuál? Cuando tú quieras Cuando tú quieras Ada Yo diría la número 10 10 La 10 La 10 A 10 La 10 La 10 La 10 La 10 La encontró A la 1 A la 2 A la 2 Y a la 3 No Una llamada más viene 641-2178 Quiero que se vaya esa planta Vámonos Eso no era 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 La 8 Corre Corre La 8 Esa llamada tiene que coger muchas curvas Para llegar acá A la 1 A la 2 Y a la 3 No Esa no era ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era Don Alex? ¿Cuál era? Oh Era la 1 La 1 Era la 1 Wow Mírala aquí Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Era la 1 1, 2, 3 No pudo ser ahora Esa Mírala ahí Mira yo voy a una pausa Pero vengo con el Open Talent Show Que viene buenísimo Hoy Vengo por el carro Por ahí Esto se pone bueno Vengo allá Este Puerto Rico gana Pero mira Perdimos a Jijí Perdimos a Jijí Vengo rápido El amor Oh 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 Feliz